Nuevos enfrentamientos entre balleneros japoneses y ecologistas en aguas del océano Antártico. Tokio asegura que tres barcos de la asociación conservacionista Shisepet golpearon el Nishinmaru, nave principal de su flota ballenera, mientras se abastecía de combustible. Un incidente provocado por los balleneros, según los ecologistas. Tokio está ignorando la decisión del Tribunal Federal de Australia que prohibió la pesca de ballenas en esta zona protegida de la Antártida. El problema es que el gobierno australiano no está apoyando la decisión de los tribunales con patrullas para evitar esta pesca ilegal llevada a cabo por los japoneses. El pasado mes de diciembre, un tribunal de Estados Unidos prohibió a los miembros de la organización Shisepet, comandada por Paul Watson, acercarse a menos de 450 metros de distancia de los balleneros nipones. Japón abandonó la caza de ballenas en el 86 tras una moratoria internacional. Un año después, retomó esta actividad alegando motivos científicos.